Música Bueno amigos que tal, mi nombre es AnifrontoUtuber CalidadPrecio Y hoy vamos a reaccionar a Barbie es un chiste sobre mujeres por parte del señor Soul Que de ti mismo dice que es una crítica Y sin más peleamos los comencemos A ver que nos saca el señor Soul Va como aquí un poquito por acá, ahí está mejor El cine, como pasa con todas las industrias Decirle un objetivo para cada público Teniendo por ejemplo uno de los segmentos más básicos como lo es la edad Teniendo producciones para un público infantil, familiar, adolescentes en adelante y meramente para adultos Así mismo, de una forma un poco más gris, por decirlo de cierta manera No vas a poner a alguien de 8 años a ver a El Soldado Ryan Para estar claro Hay películas cuyo público objetivo es para un sexo más que para otros Pues así como existe la saga de Crepúsculo También existe la saga de Rambo Por poner un ejemplo básico La película de Barbie, dejando fuera su contenido ideológico Es una película que puede disfrutar todo público desde la adolescencia en adelante Sin embargo, cuando ya tomamos en cuenta la carga del discurso que lleva Entendemos que esta cinta es una ficción pensada únicamente para el disfrute femenino Cosa que ojo y grábenselo muy bien Y otras películas habrán sido así Una ficción exclusiva para mujeres Eso sería interesante saberlo Comenten por favor Que no sea crepúsculo Ni queja Simplemente me gustaría abordar en esta reseña Por qué algunas cantidades del público que asistieron a ver esta cinta Salieron inconformes por el claro discurso feminista que la cinta maneja Pues créeme que hay algo de lo que no te has dado cuenta Por lo que sin más por el momento Ahora Comenzamos De entrada Que la película de Barbie haya traído consigo una fuerte carga feminista No debería ser sorpresa de nadie Precisamente porque el juguete en un principio nace tal como se dice al inicio de la película Como una revolución al hecho de que todas las muñecas previas Solamente estaban pensadas para que las niñas jugaran a ser madres y Barbie Sabían que las muñecas es el juguete más antiguo de la humanidad Porque se han encontrado muñecas de hace más de 30 mil años Precisamente aparece para romper ese estereotipo Cosa que me parece excelente Pues no, ser madre no debe ser un requisito para todas las mujeres Ahora bien, ¿qué pasa? Tremenda referencia Porque Barbie se copió de un personaje alemán Que era una Se llama Era una sátira Y una cariñosa Lo pueden buscar si no me creen Concretamente en la película En Barbie podemos ver que se intenta generar un diálogo existencialista Precisamente un discurso que habla acerca de que no La perfección que muchas mujeres se imponen no es para nada sana Y que está bien no verse perfecta siempre Tener celulitis, estar estresada Y tal vez no poder andar en tacones todo el día Así como tener que estar en cierto peso ideal Todo esto tratado de una manera sana Pues tampoco se romantiza Tengo entendido que a la mujer promedio no le gustaría estar en tacones todo el día La obesidad como en algunas ocasiones pasa en la vida real Desde ahí dudo bastante que alguien se pudiera sentir molesto con esos ejemplos Ya que te repito Está bastante bien que se digan E incluso es bueno que los hombres escuchen este tipo de mensajes Pues por ejemplo Si a algún hombre le parece que una mujer pierde su atractivo por tener celulitis o estrías Es porque tal vez no le gusten las mujeres Ahora bien ¿A qué me refiero cuando digo en el título de este video que la película es un chiste que solo pueden entender las mujeres? Me gustaría explicar esto con una pequeña analogía que yo como hombre pude entender Ustedes saben que yo no soy alguien que disfrute ver series Así que son muy pocas las que realmente me atrevo a ver por diversos factores Y entre ellas hay un anime que disfruto muchísimo de nombre Baki Anime en el que podemos disfrutar de peleas supuestamente entre mortales Pero son tan violentas, salvajes y brutales Que se debe decir Llegan al punto del ridículo y el absurdo Baki es un anime pensado principalmente para el público masculino Y precisamente es una ficción que nos gusta ver Aun cuando sabemos que es ridícula esa ficción que presentan Porque muy en el fondo A todos nos gustaría pensar que entrenando lo suficiente También vamos a poder matar tigres de un golpe en la nuca Pero precisamente para eso existen este tipo de ficciones Para darnos por un ratito La sensación de que un escenario utópico Y tal vez ridículo Pero que deseamos Podría existir Nada, eso es como el y se cae del tipo que enamora a todas Bueno, que en la vida real sí pasa Pero algo muy raro Saben, la gente la movió para compartir un nombre exitoso Que quedaste solas con un fracaso Pero eso también depende de su percepción Porque hay unas que son exitosos Son requisitos imposibles Y otras que perfecto es Algo Últimamente básico No se ofendan Ahora bien La película de Barbie Concretamente cuando se encuentran en Barbilandia Es el equivalente a Baki Para las mujeres Ya que precisamente Nos presenta un escenario Igual de absurdo Ridículo E ingenuo Donde supuestamente Las mujeres Podrían ocupar Todos los cargos Y ser ellas Las únicas gobernantes Y obreras Cosa que obviamente Es imposible Y que solo puede quedarse en eso En una tierra Llamada Barbilandia Es más Hay un manga Que trata de esto Que básicamente Es un isekai Donde el tipo se muere Pero no sé si se muere Y se va a otro mundo Donde las mujeres Las que hacen todo Y los tipos Son los que la pasan feo Pero en la serie Se explica Y se muestra Que tiene más sentido Como que las mujeres Son las únicas Que pueden usar magia Mientras que los tipos No pueden O hay nada Voy a dejarlo Si Voy a dejar el name Si lo encuentro Otra vez Por favor Y alejada del mundo real Donde viven Una utopía En la que los hombres Son tontos Y las mujeres Perfectas Y es ahí Donde viene La magia De la ficción Que un hombre Pueda matar A un elefante A puño limpio Es igual de imposible Que una sociedad Funcione regida Y trabajada Únicamente por mujeres Como en Barbilandia Así que solo dentro De este universo Tanto el de Baki Como el de Barbie Podemos ver Sin sentidos De este tipo Como tener tanta fuerza Que se puede hacer Invulnerable la piel Como también ver A un grupo de hombres Que supuestamente No sabe hacer Un muro de ladrillos Todo esto precisamente Porque si lleváramos Eso al mundo real Pues tampoco encontrarías A ningún hombre Que pueda matar Elefantes a golpes Ni tampoco vivimos En un mundo Donde las mujeres Sean las encargadas De la construcción Bueno Hay un punto En la película En el que Ken Quiere tomar el control De Barbilandia Instaurando un patriarcado Como lo llama él Así que fue ahí Donde pensé Que la película Daría un mensaje sano Respecto a la equidad De género Pero no Ya que lo que termina Ocurriendo Es que los Ken Hacen de Barbilandia Un mundo de hombres Donde las Barbies Solo son su accesorio Por lo que pensé Que en ese momento Barbie se daría cuenta De que la forma En la que ellas Viven normalmente Donde los Ken Solo son su accesorio Y que de hecho Ni casa tenían Era un sistema Bastante injusto Sin embargo No pasa eso Sino que hacen Que todo Regrese a como Era antes Y a lo mucho Permiten que los Ken Tengan funciones Sin importancia Ya que como dice La presidenta De Barbilandia Los altos cargos Solo podrían Seguir siendo De mujeres La película No comulga Igualdad Ni equidad Pero fue ahí Que entendí Lo que estaba Haciendo esta cinta Una ficción Satisfactoria Si Seguro que A algunas mujeres Les parecería Ideal o correcto Que el mundo Estuviera gobernado Solo por mujeres Así que digamos Que la película Les mata ese antojo Pero lo que muestra La película Es algo tan ridículo Que sabemos Que jamás Va a pasar Ni siquiera A la mitad De todo lo que se ve En Barbilandia Así que fue ahí Que entendí Que no pasa nada Que esto es solo Una ficción Para mujeres Que así como En una ficción Para hombres Vemos a un solo soldado Acabar con un ejército Entero En esta ficción Para mujeres Ven a una sociedad Funcional Donde ellas Hacen todo Por lo que como tal No hay nada De que quejarse Hay que ver la película Ya espera 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 un segundo ¿Por qué? ¿Por qué poronga El cemento O la arena Y la arena ¿Por qué poronga Rosado La arena? Entiendo lo demás Pero ¿Por qué la arena Rosada? La puta madre Nada de que quejarse Hay que ver la película Como lo que es Una comedia Irreverente Con uno que otro Chiste bastante gracioso Como todas las escenas De Will Ferrell Y las interacciones De Ken En el mundo real Pero de ahí en fuera Debe quedarse Como eso Ya que sí Pese a que claramente Tiene una fuerte Propaganda feminista La verdad Es que presenta Una realidad Tan absurda Y ridícula Que solo podemos Verla como eso Una ficción Utópica De algo Más que imposible Pero que para Algunas mujeres Será muy satisfactorio De ver Pero eso sí Si hay algo Muy real Que se atrevió A decir la cinta Y que de hecho Aplaudo pues Mantuvo Y respetó La esencia De lo que es Una mujer Al final de la película Nos deja bien claro En propias palabras De Barbie Que sí Para ser mujer Hay que tener vagina A la verga Con todo lo que Acaban de funar A la comunidad Transgénero O Transgénero En fin Bueno amigos Este ha sido Un video interesante Honestamente No tenía ni idea Si se podía ir a ver No No tengo plata Para ir para el cine Así que No sé más que decir Muchas gracias Para acompañarme En este video Y nos vemos Nos vemos ¡Gracias!